El diputado Marcelo Pablo Casareto tiene la palabra el diputado Marcelo Pablo Casareto. Señor Presidente, el día 10 de diciembre tomamos juramento al Presidente de la Nación y a la Vicepresidenta electo por los argentinos, dentro de los conceptos fundamentales que explicó el Presidente electo, fue los desafíos que tenía la Argentina por delante y planteó el tema de la deuda externa, de la deuda externa a la que se refirió en 13 oportunidades en ese mensaje. Posteriormente, a través del Ministerio de Economía, se hizo una conferencia de prensa planteando el primer proyecto de solidaridad, donde el Ministro explicó también los condicionamientos en materia de deuda, que ya fueron incluidos en la ley que tratamos en diciembre. Y posteriormente, en fecha de la última conferencia de prensa, cuando se eleva este proyecto, nuevamente el Ministro explicó la situación. La situación es de una gravedad importante. Estaríamos con un stock de deuda de 313.000 millones de dólares, de acuerdo a los datos provisorios, al cierre de diciembre. Esto, como ya fue dicho, representa una porción muy importante del presupuesto nacional. Pudiéramos analizar, como se ha hecho, lo que pasó en los últimos 4 años y el crecimiento de la deuda del orden del 30% en el último periodo de gobierno. Pero finalmente, esta realidad y esta deuda es la que tiene que asumir nuestro gobierno. Así que, si miramos el proyecto de presupuesto que se presentó en esta Cámara por parte de la administración anterior, nos encontramos con que prácticamente los servicios de intereses y los servicios de capital de la deuda argentina representan la totalidad de los recursos tributarios de la Nación, incluyendo propiamente los tributarios y todo lo que son recursos y contribuciones de seguridad social. O sea que, evidentemente, que más allá de lo que el Presidente se plantee, que este gobierno se plantee, hay una imposibilidad práctica de pagar. En el principio de discutir, vamos a discutir la deuda considerando básicamente 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, discutir el capital de la deuda, luego discutir los intereses de la deuda y luego discutir los plazos de vencimiento de la deuda. Ojalá que podamos tener resultados positivos en los 3 aspectos, pero si no, por lo menos, tenemos que tener resultados positivos en 2 de estos 3 aspectos. Esto es central para la Argentina, ya no para nuestro gobierno, sino que en definitiva, de las múltiples demandas para reactivar la economía, para casi inversión, en generar puestos de trabajo, en educación, en salud, son absolutamente dependientes de esta negociación que se está llevando adelante. Por eso, el concepto central de este proyecto es presentar una Argentina unida que plantea una negociación ante los mercados financieros globales a nivel mundial. Seguramente la reunión de comisión de ayer, esta sesión, está siendo seguida por muchos argentinos y también por muchos que tienen intereses en la Argentina alrededor de todo el mundo. Seguramente será parte de esta negociación que tenemos que llevar adelante. Pero es central plantear que somos los argentinos los que necesitamos plantear condiciones diferentes. El esquema que rigió hasta este momento claramente llevó a una recesión económica. En estos cuatro años anteriores cayó el PBI, cayó el PBI per cápita, hubo problemas de empleo, de desocupación abierta, de subocupación demandante y no demandante, de criterios para medir pobreza estructural, sea por las condiciones de vida, la vivienda, o sea por los niveles de ingresos. Pero en definitiva, las consecuencias fueron negativas para el conjunto de los argentinos. Y por eso es que decidieron otro modelo diferente, que es este modelo de crecimiento, este modelo de desarrollo con inclusión social, que es lo que planteamos para el conjunto de los argentinos. Así que aspiramos a tener el voto de parte de nuestro bloque, del Frente de Todos, pero también aspiramos a que otros bloques con otras diversidades políticas y otras representaciones también acompañen a la Argentina en esta negociación. Que por supuesto, nosotros entendemos como una etapa, una etapa en la medida que estamos afrontando las deudas de la Nación Argentina emitidas en dólares y bajo legislación extranjera. Naturalmente que habrá luego otras etapas donde discutiremos las deudas en dólares bajo legislación nacional, deudas en pesos emitidas en moneda nacional, y seguramente habrá etapas en las cuales también se van a discutir los temas de las deudas de las provincias y de los municipios. Claramente, tenemos que restaurar la capacidad de crédito de la Nación, tanto de parte del Gobierno Nacional, de las provincias, de los municipios. Así que esperamos que esta declaración que usted ha hecho propiamente Presidente y los funcionarios del Ejecutivo Nacional, de contemplar toda esta diversidad, sume consenso para que dejemos de lado algunas diferencias y pensemos en el interés de todos los argentinos, que esta debe ser nuestra preocupación conjunta. Así que, señor Presidente, esperamos que esto, que es una vocación de nuestro Gobierno de tratar el tema en el Congreso Nacional, como se planteó ya en las dos iniciativas que hemos discutido, seguramente lo volveremos a discutir en las etapas siguientes y este Congreso tendrá la intervención en distintas etapas que se van a concretar. Y como ya vinieron funcionarios del Ejecutivo a hablar a la Comisión, seguramente volverán a hablar porque esta es una negociación que contiene el interés del conjunto de los argentinos. Y nuestro Gobierno negociará con total transparencia dando la información del caso. Por ahí algunos están muy ansiosos y quieren mostrar todas las cartas ya. Hoy el Gobierno encara una etapa de la negociación. Entonces le damos la facultad para que negocie. Y seguramente en el devenir de las semanas se irán mostrando el resto de las cartas a lo que es la negociación global de la Argentina ante el mercado financiero global. Así que, señor Presidente, nuestro bloque va a acompañar esta iniciativa que presenta el Poder Ejecutivo y seguramente con esto contribuye a que la Argentina pueda volver a encontrar el camino de crecimiento, de desarrollo y de inclusión social. Muchas gracias. Gracias, diputado Casareto.